De los creadores de Big Brother y Fear Factor, llega a México, vas o no vas con boletazo. Emociones intensas hasta el último minuto y un dramático final. En cada programa, 140 concursantes, 26 finalistas, 5 millones de pesos en juego, un solo ganador. Hay decisiones que pueden cambiar tu vida para siempre. Vas o no vas con boletazo. Sábado 4 de septiembre, 9 de la noche, Canal de las Estrellas.